Luego de varias horas de Consejo de Seguridad adelantado en el auditorio del CPC, autoridades municipales y de policía concretaron las medidas de seguridad con las que se pretende garantizar el normal desarrollo de los comicios parlamentarios. El Decreto 089-2018 de ocho hojas resalta las siguientes disposiciones. Desde el viernes 9 de marzo a las 6 de la tarde y hasta el próximo lunes 12 a las 4 de la tarde quedarán prohibidos los eventos, espectáculos públicos, desfiles, caravanas, entre otros de este tipo, que promuevan campañas a favor o en contra del voto blanco o la abstención. El artículo octavo de este acto administrativo prohíbe también sacar residuos sólidos de los hogares, establecimientos comerciales, instituciones públicas o privadas. De esta medida están exentos los centros hospitalarios y medicina forense. De conformidad con lo establecido por las autoridades, también se dispone que los ciudadanos que padezcan de limitaciones que les impida votar podrán acudir con un acompañante mayor de edad hasta el cubículo de votación. Habrá ley seca, queda prohibida la venta y consumo en sitios públicos de bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del sábado 10 de marzo hasta las 6 de la tarde del próximo lunes 12. También las autoridades suspenderán desde hoy los permisos para el porte de armas de fuego. El transporte público intermunicipal deberá estar dispuesto este domingo con el 80% de su parque automotor en el área urbana y rural, específicamente entre los horarios de votación, cobrando las tarifas eficaz y estipuladas oficialmente. De igual forma se le dice a la comunidad que se va a contar con todas las medidas de movilidad, esto es en cuanto a la prestación normal del transporte público que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos cinco empresas transportadoras, al igual que el gremio de taxistas, en el cual van a estar con toda la disposición para que puedan acudir las personas que a bien lo consideren a las urnas y ejercer su derecho al voto. En el artículo 14 del decreto 089 se prohíbe el parrillero en motocicletas de cualquier cilindraje desde las 6 de la mañana del domingo 11 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 12. Con respecto a la restricción de vías, se cerrará preventivamente las vías de acceso y salidas de las instalaciones de la registraduría municipal, las del SENA y de los puntos de votación desde las 4 de la tarde del domingo 11 de marzo hasta las 12 de la medianoche. El parqueo de motos o carros quedará prohibido a las afueras o alrededores de los puestos de votación desde las 4 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes 12 de marzo, así como el transporte de escombros y pólvora. Por último, de las restricciones más destacadas se encuentra la prohibición del uso de celulares y cámaras en los puestos de votación durante la jornada electoral, es decir, dentro del cubículo no se permitirá la toma de fotografías ni videos. El decreto 089 fue firmado en las últimas horas por la alcaldesa encargada del municipio, Francia Elena Álvarez.